¡Los americanos! ¡Ajulanos los americanos! ¡Ajulanos los americanos! ¡Ajulanos! ¡Mírenme la hora! ¡Hola! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que? ¿Cuánto se empuja de este lado? Las mujeres, las mujeres, vamos a la olla, los vengan ya, los vengan ya, vamos a la olla Y ahora quién podrá defenderme yo Mami que tú crees que yo no la mansión Lo que quiero que me dejo como chispote, chichón Mami que tú crees que yo no la mansión lo que quiero que me dez como el Chipote y yo pvenant cuando llenes ay Dios, tu le entiendes lo que quiero que me dez como el Chipote y yo como el Chipote, como el Chipote y el Chipote y yo como el Chipote, como el Chipote, como el Chipote y el Chipote y yo como el Chipote, como el Chipote y el Chipote y yo cUNICATELON mami chora bastigón me quiero casar tengo pared manitero te voy a cargar no me preocupa que tu no hay voluntad Yo soy millón, millón, no te llores más Pídeme la luna que yo te la voy a bajar Ven, mami, tú eres la que pa' ti no me matas Te pongo tu regalo que a ti te va a gustar En la tienda, mi cuenta Tú te vas a matar, tú te vas a matar Tú te vas a matar, tú te vas a matar Tú te vas a matar, tú te vas a matar Yo te vas a matar, tú te vas a matar Pídeme la cendrilla que yo te la voy a bajar Yo soy el universo que yo te la voy a matar Mami, toma porro Lo que quiero que me de con un chipote y yo Mami, te compilo Lo que quiero que me de con un chipote y yo Dame todo lo dulce Ay, miro, tú me entiendes lo que quiera Te me de con un chipote y yo Con un chipote, con un chipote Con un chipote, con un chipote y yo Con un chipote Con un chipote Con un chipote Con un chipote, con un chipote Con un chipote, con un chipote y yo Oye, cañirina, ella pa' acá Con un enedito, en el parole, en el society De lua, a los entrenos en el cine Si habla, la persona te va a salir Ven, ella pa' acá Venga, chanquito, Chuan No quiero que te vayas No te preocupes que tú no vas a ganar No se diga la vinera con tu estima Pílame la luna que yo te la voy a bajar Ven más me llora que pa' ti no es maldad En avión o en diveta Tú te vas a mandar Tú te vas a hacer pa' que vaya el cordillón Te vas a parar Miren la estrella que yo te la voy a bajar El sol es tan dispensa que yo te lo veo No me confundí en el dinero de la misión No quiero que le digas que no se puede, señor A mí no te quiere, dime No te preocupes que tú no vas a ganar